Música Yo vengo de una comunidad negra que se escapó y se fue a meter a Río Grande, se escapó de cortar la caña, se escapó de los abusos del hombre blanco, así que básicamente buscando esa información escribo las negras. Y se llama las negras porque, y lo explico en una de las páginas principales, en Puerto Rico tenemos toda una tradición de investigadores que se han dado a la tarea de buscar qué pasó con los hombres negros y marrones que se revelaron, qué pasó con ese tipo de esclavos que creó una revuelta, que creó una rebelión, y todo se enfoca en los hombres. Y eso está muy bien, porque a mí me hace sentir muy bien saber que hubo hombres tan valientes, ¿verdad?, que decidieron decirle al que le estaba dando por latigazos, o al que le estaba poniendo el cariño, por decirle no más, yo no voy a hacer esto más. Y entonces es que empiezan las luchas hasta que se logra la abolición de la esclavitud. Y aquí hay una cita de Guillermo Varad, un libro suyo que se llama Esclavos Rebeldes, que dice lo siguiente, perdón, el título completo es Esclavos Rebeldes, conspiraciones y sublevaciones de esclavos en Puerto Rico, de 1795 a 1873. Y él dice lo siguiente, Hasta fecha muy reciente solamente se tenía conocimiento de un muy reducido número de conspiraciones y sublevaciones de esclavos ocurridas durante el siglo XIX. Sin embargo, esta investigación basada principalmente en las fuentes primarias documentales de varios municipios, demuestra que, contrario a lo que siempre se ha creído, los esclavos de nuestra isla se rebelaban con frecuencia. Póngase en su papel, imagínese que usted ahora tiene, ¿verdad?, que vivir de manera que lo castiguen todo el tiempo y una depresión constante. Pues, ¿saben qué, verdad?, yo añadí una cita a través de un seudónimo que yo utilizaba hace muchos años atrás para publicar en Argentina, que dice, las mujeres negras tomaron partido en las miles de fugas individuales y grupales que se desataron en épocas esclavistas y subsiguientes de este lado del orbe. Jugaron ellas roles activos y protagónicos en la mayoría de las secciones y revueltas celebradas, en pura manifestación de rebeldía. Las mujeres, cansadas como estaban de la institución, de la esclavitud y todo tipo de otras restricciones a la libertad, transgredieron, infrigieron y quebrantaron el orden. Uno de los textos se llama Matronas. ¿Alguien aquí sabe lo que es una matrona? Matronas. ¿Lo habéis escuchado? ¿Quién aquí tiene teléfono celular? ¿Quién me ayuda a buscar la definición en Internet? Los que tengan Internet en su teléfono celular. Y mientras eso sucede, yo voy a hacer una lectura. Y cuando yo termine, voy a preguntar, ¿verdad?, qué significa ser matrona. Yo hago esto con mis grupos. Recuerden que, como les dije al principio, yo también doy talleres y clases de tecnología educativa, lo que implica que yo voy a tener, yo voy a querer usar la tecnología del lado de la educación siempre. Porque ya hay bastante gente, ¿verdad?, haciendo cosas que no deberían hacer con la tecnología. Así que yo voy a ser abogada siempre en la tecnología con propósitos de la educación. El capítulo 7 de este texto, de esta historia, lee como sigue. Curandera, curandera, yerbera, sobadora o madrona. He impersonado todas las faenas de una esclava doméstica para acercarme primero a niños blancos recién nacidos. Siguiendo las directrices de la gran negra bruja apostada en la hacienda de la Catedral de los Dominicos en Puerta Cheli, los he santiguado y los he medicado contra los dolores de panza. Embadurno mis manos de mejunjes y coloco hierbas anestésicas en sus encías cuando le están saliendo los dientes. Los he puesto a mamarme los celos hasta que sale leche para convertirme en su nodriza. Les hago cuento, los desenredo con sus peines de plata, les abombacho las faldas de niñas de bien y los pantalones de señorito. Cocino para ellos, confecciono sus teces, ordeño las urnas de sus bajas y sus cabras preferidas para las despedir cuando ya gadean o cuando empiezan a caminar. Voy ganando confianza. Soy una negra matrona y todas las demás hacen lo mismo que yo y somos muchas. Vamos ganando confianza. Entonces, me inicio ayudando a traer al mundo a los hijos de negras esclavas brusales. Son las negras más difíciles de domar según los blancos. Yo soy en esencia una de ellas. Hablo español, visto de faldas y en aguas, aun cuando trabajo de labranza en los campos. Sé arrodillarme en las misas y las procesiones de vírgenes católicas inventadas. Nadie sabe que hablo lo que hablan los hausa o los curani, ni que me escondo detrás de las paredes a escuchar el acento de mis amos y sus visitas de milicia, para luego practicarlos en soledad. Durante el veinteavo día de mi quinto encarcelamiento, porque he sido bien rebelde, se me extrae de la celda para adjudicarme los castigos físicos designados a mi condena. En el libro de la plantación aparecen anotadas todas mis infracciones. Desobediencia, conducta desafiante, insolencia, patancia excesiva, incitación a revueltas y en última instancia las fugas. Ahora también me culpan de esto, que es lo más grave. Lo más grave, una mestiza a quien reconozco por haber estado en el último de los partos que oficie, amanga mis manos detrás de la espalda, me empuja, me escupe. El verdugo indica que soy parte de una raza animal y que no tengo alma ni corazón. Y hasta ahí voy a dejar el fragmento de las negras. ¿Quién controlo que era patrona? ¿Me dice, por favor, qué significa la palabra? Madre de una familia romana, muy encargada de registrar a las personas de su sexo. Muy bien. ¿Hay alguna otra definición? Matrona viene, ¿verdad?, de la época romana. Era la mujer que se encargaba, no solamente, como bien dice el compañero, de registrar a las personas que entraban a una familia. Madrona era la que traía a la persona a una familia. ¿Cómo se le llama eso hoy día? Si usted está en un barco y está trayendo un niño al mundo, ¿cómo se llama eso? Comadrona. Así que madrona significa hoy en día ser comadrona. Comadrona, muy bien. Así que vemos cómo esta negra, desde su postura de comadrona, ya iba construyendo su ejército de otras comadronas. Para hacerle saber a Dios qué, ¿verdad? Y eso pues se explica en el libro, luego a ustedes si les interesa la historia lo adquieren. Para hacerle saber a Dios quién, a esos niños que venían al mundo, porque estaban cansadas del abuso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!